Porque como cachurecos seguiré asistiendo a todas las convenciones que me sea posible. Claro, siempre y cuando me inviten. Les decía que voy a seguir viniendo a las convenciones siempre y cuando me inviten. Yo les pregunto, ¿me van a seguir invitando? ¿Me van a seguir invitando? Bueno, aquí estaré siempre con mi partido, porque es el partido que le da confianza a Honduras. Quiero decirles, Partido Nacional, antes que nada, quiero darle gracias a Dios porque nos tiene aquí, por la salud, porque a pesar de las vicisitudes, ahí estamos de pie, fuerte, trabajando, particularmente a ustedes, a mi partido. Quiero decirles que les tengo una enorme gratitud, un enorme cariño. Gracias por todo su apoyo, por la honra que me han dado la oportunidad más grande que un ciudadano puede tener. ser presidente de la república, no solo una, sino dos veces seguidas. Muchas gracias. Muchas gracias. El presidente Juan Orlando Hernández en esta convención del Partido Nacional. Más adelante tendremos más detalles cuando ha sido juramentado David Chávez como nuevo presidente del Partido Nacional. Volvemos con ustedes. Bien, muchas gracias.